¿Nos ha preguntado en varias ocasiones por qué la mayoría de las presentaciones y fotos de Miley Cyrus la vemos con la lengua afuera? Pues resulta que ella impuso esta moda. ¿Pero podemos apreciar la textura y el color de su lengua? Es que esto tiene mucho que ver con la salud de la persona. ¿No me cree? Le cuento. Es que la lengua es un músculo cubierto por un tejido llamado mucosa, la cual es caracterizada por ser húmeda y de color rosado. En su superficie podemos observar pequeñas protuberancias, las denominadas papilas, que nos permiten sentir el sabor de los alimentos. La lengua está recubierta por una película delgada formada en su mayor parte por bacterias que indican el estado de los procesos digestivos, pero que también nos pueden decir cómo está nuestro estado de salud. Lengua amarilla, por ejemplo, con una capa gruesa, indica la presencia de calor en el cuerpo, lo cual puede corresponder a una reacción fisiológica ante la presencia de infección bacteriana o inflamación. La lengua blanca pálida. Cuando representa un aspecto pálido y de color blanquinoso puede indicar una debilidad asociada al sistema digestivo. Lengua con punta roja. La presencia de un color rojo intenso en la punta de la lengua puede indicar confusión emocional. Cuando la lengua de color rojo se extiende de la punta toda la lengua con un tono brillante sin su capa que la reviste, puede decir que estamos con una confusión de emociones. Lengua geográfica. Este tipo de lengua se caracteriza por tener un marcado irregular relieve a lo largo y ancho de su superficie y nos indica que el organismo se encuentra al límite del agotamiento. Lengua azul. Esta es una señal de peligro. Indudablemente se trata de un signo grave que merece la atención inmediata del médico. Normalmente no nos fijamos en la condición o presencia que da nuestra lengua, pero ahí está. Tiene razones para siempre cuidarla y ver cómo se encuentra. Para Mañaneros, Alejandra Vélez. Creo que nadie le pone atención a este músculo tan importante como es la lengua, ¿no, es una de las partes del cuerpo que menos cuidado lo tenemos? Muchas de las veces lo que importa es la apariencia física, que estemos bien arreglados y no más. Pero en realidad la lengua es una de las partes de nuestro organismo que nos quiere dar información. Cuando nosotros estamos enfermos, nos dice, mira, tal vez algo está pasando. A veces estamos mucho tiempo bajo el sol, nos deshidratamos y la lengua nosotros vemos que al momento de sacarla está más reseca. La mucosa no es brillante, ese rojo rutilante brillante que normalmente es, sino más bien viene a ser algo acartonada, incluso hasta rosada. Entonces la lengua sí es muy importante. Hablábamos de cómo debemos cuidarla. Es muy importante que nosotros realicemos la higiene todos los días, tres veces al día. Después, obviamente, de cada una de las comidas para que de esta manera no se acumulen sustancias como es la comida o a su vez nocivas cuando nosotros tenemos el hábito de fumar. Entonces de esta manera nosotros retiramos todos estos residuos y así tenemos una buena higiene oral. Pero solamente está bien esta limpieza con el cepillo de dientes, que es lo que estamos acostumbrados. Después de cepillarnos los dientes, también cepillar la lengua. Está bien solamente con esto porque también podríamos ver en la nota que hay un aparatito para la limpieza de la lengua. ¿Es muy necesario utilizarlo? Si nosotros hacemos un cepillado dental correcto, es decir, también incluimos la parte de la lengua con el propio cepillo, ahora en el mercado existen muchos cepillos que tienen la parte posterior como una semejante, exacto. Son como una superficie un poco más dura que permite que hagas un arrastre de la parte de la lengua, de la superficie de la lengua. Aparte de eso, lo que podrías utilizar es un enjuague bucal. No consideramos que sea necesario que tú hagas o utilices del aparato aparte para poder hacer un raspado de la superficie de la lengua. Porque si nosotros hacemos esto de manera muy frecuente, podemos lesionar. La lengua es muy delicada, tiene muchas papilas que tienen diferente función. En la punta podemos percibir un sabor y en la parte posterior otro. Entonces, si nosotros hacemos esto de una manera muy abrupta, podemos lastimar. Por ende, podemos incluso hasta sangrar y causarnos más daño de lo que puede ser un beneficio con higiene oral. Jessica, ¿en qué momento nosotros nos tenemos que dar cuenta que algo está sucediendo en nuestra salud bucal y nuestro cuerpo? Cuando tenemos la lengua, por ejemplo, no sé, blanca o tal vez de otro color o tal vez con una textura especial, en que digamos, ¡Wow! Me levanto, me veo en el espejo, pero mira cómo es mi lengua, ¿qué está pasando? Ya. Dentro de las patologías más comunes que tú puedes presenciar son las lesiones virales, que vas a presentar una vesícula en la lengua y que te causa dolor, te causa ardor. Un granito, digamos, una... No, como una ampolla tal vez. Una ampolla, ok. Ajá. Podemos ver eso o a su vez podemos ver una lengua un color amarillento, que nos puede decir que algo está pasando, tal vez por ahí acompañado de una hepatitis o alguna otra cosa más que podría ser. Ahora, también en los niños es bastante de manera de cuidado tener con ellos. Cuando la lengua de ellos vemos que la parte subinferior, la punta de la lengua como tal, tiene un punteado rojo, es una lengua inframbuesa, que nos dice que algo más está pasando en los niños y que es necesario llevarle al médico porque puede estar causando un problema viral. Eso. Ahora, también podemos... Tenemos que tener mucho cuidado con la lengua seborreica, que vemos la lengua que veíamos en la nota que está totalmente blanca. Así también como debemos tener mucho cuidado con las lenguas geográficas. Esto no es patológico, en realidad es una de las variabilidades de la lengua. Pero, por ejemplo, estas personas tienen mucha dificultad para consumir cosas cítricas porque se marcan más los surcos normales y naturales de la lengua. Ok, perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Es súper importante darnos cuenta de cada uno de esos cambios. Por supuesto, la higiene, como nos comentaba, la doctora también es básico, mi querida Karen, y acudir al médico. Por supuesto, y recuerde que la lengua es un músculo súper importante para su salud integral. Veamos con más. Vamos con más, con cuchicheo, ¿no? Sí, gracias, muchísimas gracias, doctora. Gracias por estar aquí. Sí, es momento de ver ese cuchicheo mañanero que tanto nos gusta. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! El cuchicheo en la farándula arrancó. Emilio Pinargote abandona la farándula. Conozca más detalles. ¿Paula Farías tiene un nuevo pretendiente? Visitamos a la comadre Rosita, quien está convalesciente de salud, y nos cuenta el porqué. No te lo puedes perder. ¡Ay, ay, ay!